Cinco Radio presenta Videoradar informativo El resumen de las noticias ¿Qué tal? Buenas noches, soy Javier López Díaz Son las siete de la noche en punto de este cinco de enero Por cierto, Día de Reyes Magos Y estamos para presentar a usted un reporte completo De lo que se tiene hasta hoy Confirmado en torno a los últimos acontecimientos ocurridos En la zona metropolitana de la capital poblana Respecto de saqueos Intentos de saqueos también Y otros amagos que se han dado en centros comerciales Este cinco de enero se registraron actos vandálicos A través de redes sociales Se dio a conocer que este martes 23 de noviembre de 2021 Javier López Díaz falleció en la ciudad de Puebla Javier López Díaz contó con una gran y vasta trayectoria Dentro de los medios de comunicación Siendo el radio su punto más reconocido El también periodista Ganó la aceptación del público en la entidad Gracias a su programa de radio Buenos días con López Díaz Al punto de convertirse en el programa de radio Más escuchado por la sociedad poblana Durante cada mañana Gracias por acompañarnos Soy Javier López Díaz Está usted ampliamente informado Javier López Díaz Javier López Díaz fue considerado como el ícono de la radio en Puebla Y parte de una generación dorada de comunicadores poblanos Por más de 25 años Estuvo al frente del programa radiofónico El cual lo colocó entre el gusto de los poblanos Tras darse la noticia Comunicadores, periodistas y usuarios de las redes sociales Lamentaron la noticia del fallecimiento del histórico periodista radiofónico Miles de poblanos llenaron las redes sociales de condolencias a la familia Amigos y al equipo del trabajo por la sensible pérdida Se trata de una noticia que conmovió a todo Puebla Por la forma en que informaba las noticias de todos los días Y la pasión con que hacía su trabajo Hasta el momento El primer reporte confirmó que el periodista Murió de un paro cardíaco Nancy Muñoz Plataformas Digitales Mientras tanto y por otra parte En la 11 Sur muy cerca En la 11 Sur y la 123 Centro Comercial Centro Sur Hubo solamente un intento de saqueo en Chedragui Y ahí es donde se registró también una persona detenida Mientras tanto en Chedragui